Dos personas fueron presentadas por la Policía Nacional Civil de San Miguel, quienes enfrentarán la justicia por el delito de extorsión agravada. Uno de los capturados es el líder de una estructura criminal. La Policía Nacional Civil de San Miguel, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron las capturas por orden administrativas de dos personas en San Antonio Chávez. Los detenidos son acusados por el delito de extorsión agravada. En coordinación con la Fiscalía General de la República de San Miguel, desarrolló, haciendo efectiva órdenes administrativas por los delitos de extorsión agravada en contra de William Giovanni Álvarez Granados, alias El Criolo, e Iván Arnoldo Velázquez Flores, miembros de la estructura Taini Huayni, su centro de operación en el cantón San Antonio Chávez y los cantones alrededor del departamento de San Miguel. Además, el oficial de la Policía Nacional Civil informó que los detenidos son miembros de estructuras criminales y cometían los hechos en la zona donde fueron detenidos. Son parte de una estructura, pero asimismo hay investigación en contra de los otros sujetos que participan y la institución está haciendo las acciones correspondientes para tratar de hacer la captura efectiva de estos. Por tal razón, la PNC pide a las personas que han sido víctimas de extorsión por los detenidos para que se acerquen o llamen y hacer la denuncia correspondiente. Estos sujetos se dedicaban a amedrentar a sus víctimas, exigiéndoles cantidades de dinero, de diversas cantidades, entonces por lo que se le exhorta a la población en el ámbito rural a interponer la respectiva denuncia y a continuar denunciando a efecto de que estos sujetos sean llevados ante los tribunales correspondientes. La investigación para hacer efectiva las capturas tuvo un tiempo de tres meses aproximadamente y determinaron que las cantidades de dinero que pedían son de 500 a 5 mil dólares, puntualizó el oficial. Con imágenes y edición de Alfredo Hernández para TVO Noticias, Judith Molina.